Y con cariño, Angelito Hucho vuelve con más sabor, dice Con cariño, con cariño, con las palitas arriba, eso, eso Baila con gusto, guambrita, date vueltas y mi amor Baila con gusto, guambrita, date vueltas y mi amor Que con gusto y buena gana, así se baila en Ecuador Que con gusto y buena gana, así se baila en Ecuador Y en mi Ecuador, que sabrosito que se baila, digo yo Si algo de esto se hace falta, aquí está mi corazón Si algo de esto se hace falta, aquí está mi corazón Mi cariño y mi alegría y también mi gran pasión Mi cariño y mi alegría y también mi gran pasión Para que goce, William Rojas Allá en Guayaquil ¡Gózalo! ¡Sobrosito! ¡Oh, hoy! Si la suerte o el destino contigo no de casa Si la suerte o el destino contigo no de casa Que le pese a quien le pese que yo tengo que reinar Que le pese a quien le pese que yo tengo que reinar Para que goce, toda mi gente Si algo de esto se hace falta, aquí está mi corazón Si algo de esto se hace falta, aquí está mi corazón Mi cariño y mi alegría y también mi gran pasión Mi cariño y mi alegría y también mi gran pasión Y el cariño grande, Angelito Uchoa te canta con sabor ¡Oh, hoy! ¡Ay, qué rico! Para que goce, la familia De arriba va cuando buscando Otro cariño para olvidarte De arriba va cuando buscando Otro cariño para olvidarte Si no le encuentro Si no le encuentro, ¿qué le voy a hacer? Contigo mismo yo me de casar Si no le encuentro, ¿qué le voy a hacer? Contigo mismo yo me de casar Y si no le encuentro, ¿qué le voy a hacer? Y si no hay otro amor Contigo mismo me de quedar ingrata ¡Eres como una gata! ¡Bien! Cantando alegre yo me enamoré Bailando juntos yo te conquiste Cantando alegre yo me enamoré Bailando juntos yo te conquiste Vamos, Juanbrita, yo te de querer Toda la vida yo te de adorar Vamos, Juanbrita, yo te de querer Toda la vida yo te de adorar ¡Oye, Juanbrita! ¡Vamos, Juanmigo! Yo te de querer y te de adorar, amor ¿Dónde estás? ¡Dónde, dónde! ¡Ey! Con el samarro que me pongo yo Y con mi piano que te hago bailar Con el samarro que me pongo yo Y con mi piano que te hago bailar Así cantando yo te de tener En las octavas debemos de gozar Así cantando debemos de tener En las octavas debemos de gozar Para que gozar Para que goce, mi gente A traer al barco, la tacunda ¡O salón! Y con más sabor ¡Mucho amor! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, qué rico! ¡Oh, y va! ¡Sí, sí, sí, sí! Angelito Uchoa te canta Con su nuevo estilo ¡Así! ¡Así! Nunca cortes una flor Si la vas a marchitar Nunca cortes una flor Si la vas a marchitar Nunca pienses que a un amor Tú lo vas a traicionar Nunca pienses que a un amor Tú lo vas a traicionar ¿Qué te parece amorcito Que nos quieren separar? ¿Qué te parece amorcito Que nos quieren separar? Como si la ausencia fuera Remedio para olvidar Como si la ausencia fuera Remedio para olvidar Y esto se baila Con alegría Dándose la vueltita Dándose la vueltita ¡Oh, y va! Compadre de mi compadre Bienvenido a la fiesta Con alegría Nunca cortes una flor Si la vas a marchitar Nunca cortes una flor Si la vas a marchitar Nunca pienses que a un amor Tú lo vas a traicionar Nunca pienses que a un amor Tú lo vas a traicionar ¡Baila la vez compadre! ¡Así se goza! ¿Qué te parece amorcito Que nos quieren separar? ¿Qué te parece amorcito Que nos quieren separar? Como si la ausencia fuera Remedio para olvidar 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 Y vuelve la alegría Hay una guambrita Allá en el barrio Allá en el barrio Chiriboga Ay yo tenía una guambrita Allá en el barrio Chiriboga Ay a la cual yo la quería Ay como se lo merecía Ay a la cual yo la quería Ay como se lo merecía Si se goza Mi gente linda Ay recordando tu cariño Ay mi guambrita caprichosa Ay recordando tu cariño Ay mi guambrita caprichosa Ay tus besitos salameros Ay tu sonrisa engañosa Ay tus besitos salameros Ay tu sonrisa engañosa Con alegría Dándose la vuelta Dándose la vuelta Ay que rico No, 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 no Para que baile mi gente linda Allá en Cuenca Escuchen esto Sabrosito Ahí voy Ay tu carita primorosa Ay tus ojos color de mar Ay tu carita primorosa Ay tus ojos color de mar Ay tu boca color manzana Ay dulce miel en tu besar Ay tu boca color manzana Ay dulce miel en tu besar Que bonito, que bonito Ay tu carita primorosa Ay tus ojos color de mar Ay tu carita primorosa, ay tus ojos color de mar Ay tu boca color manzana, ay dulce mi eres tu besar Ay tu boca color manzana, ay dulce mi eres tu besar